Oye, saludos a todos, aquí Iván Colón, el Giga, y pues por supuesto, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, voy a estar publicando mucho contenido en estos próximos días, estos próximos meses realmente, de todo lo que tiene que ver con el mundo del gaming, entretenimiento, cine, pero hoy vamos a comenzar con unos detalles nuevos que tenemos del Project Scarlett, y esto es la próxima plataforma de Xbox que va a estar lanzando para finales del 2020, ya tenemos algunos detalles que se divulgaron en E3 2019 de parte de Microsoft, pero han salido nuevos detalles a raíz de unas entrevistas de Phil Spencer de Microsoft, donde esencialmente lo que nos dijo es que el sistema va a ser cuatro veces más poderoso que el Xbox One X, que hoy en día es la plataforma más poderosa que hay en el mercado, y también que vamos a tener la oportunidad de utilizar nuestros controles anteriores con el sistema, y esto es algo yo creo que muy bueno para personas que personalizaron sus controles o tienen controles custom, que los quieren utilizar para otro sistema, han gastado ya mucho dinero en ello, imagino que también los controles Pro, que mucha gente ha comprado de Xbox, que no son muy económicos, pues van a tener la oportunidad entonces de utilizarlo con Project Scarlett o como se vaya a llamar el sistema eventualmente. Otra cosa que se indicó también es que el enfoque como tal de la consola va a ser, por lo menos ahora en esta etapa de desarrollo, es que el loading sea extremadamente rápido, ahí cae con el Solid State Drive, con el SSD, que va a incluir el sistema, y también mantener altos framerates, o sea que el juego sea bastante fluido en cuanto a su movimiento. Ellos están enfocándose a lo que son 60 frames por segundo como un mínimo, que esto es excelente, todo el mundo que ha jugado títulos en PC, y obviamente títulos recientes en consola, saben que este es básicamente el punto perfecto para lo que es el control, aunque obviamente con más poder pues se puede sacar un poquito más de velocidad y más fluidez de movimiento. Una cosa bien interesante que se indicó también es que Microsoft, y esto es otro de las personas que estarán encargadas ya de lo que son Microsoft Game Studios como tal, lo estudio First Parties de Xbox, y pues en una entrevista indicó que ellos están considerando y viendo qué tanto se prestan diferentes franquicias de ellos internas para trasladarse a otras plataformas. Ya lo hemos visto con Minecraft, pero Minecraft realmente, donde de Microsoft tenerlo, pues ya era una franquicia que estaba en diferentes plataformas, en PlayStation, en las plataformas de Nintendo, en PC, pero también lo hemos visto recientemente con Cuphead, que llegó para Nintendo Switch, o sea que ellos están diciendo que si hace sentido trasladar una plataforma para otro sistema o para otro ecosistema de consolas, pues que es algo que considerarían seriamente. Ya se había filtrado una noticia que Microsoft, antes de esta generación, había estado en conversaciones con Sony para traer la serie Halo para PlayStation 4, o sea que no me extrañaría que eventualmente quizá una serie como Gears of War, quizá una serie como Halo, quizá algo como Forza, podría estar llegando para el próximo PlayStation, o incluso para PlayStation 4, para aprovechar estos 100 millones de personas que ya tienen la plataforma. Esto es algo que yo creo que preocupa un poquito a fanáticos de Xbox, por dos razones. Primero de todo porque la exclusividad de estos títulos es lo que quizás te lleva a comprar una plataforma, y por supuesto, aunque Microsoft podría utilizar lo que es Xbox Game Pass, integrándolo a PlayStation, o al Switch, o a las próximas plataformas de PlayStation, quizá Google Stadia, pues como quiera, yo creo que les resta un poquito lo que sería la importancia de tener un Xbox versus tener un próximo PlayStation, o un próximo sistema de Nintendo, o el mismo Google Stadia, si es que eres de las personas que te quieren involucrar con todo lo que tiene que ver con Game Streaming, yo pienso que esto es unas noticias bien grandes, y esto es algo que se debe venir hace mucho tiempo, Microsoft realmente no ha tenido un éxito tan grande fuera del 360, en cuanto a ventas de consolas, números de unidades vendidas, versus lo que ha hecho Sony, y lo que ha hecho Nintendo con su plataforma, hay que ver qué sucede, ¿verdad? Que yo, a mí me gustaría que ellos mantuvieran y crecieran todo lo que son los establos internos que ellos tienen, ahora mismo ellos compraron un montón de desarrolladores, Ninja Theory, entre muchos de ellos, Playground Games, los creadores de Forza Horizon, y yo pienso que Microsoft debería mantener todo lo que es 343 Industries, obviamente que crean Halo, tienen a The Coalition, que está abrigando con la serie de Gears of War, pero eventualmente, si les conviene mejor traer a estas plataformas a otras compañías, quizá a un PlayStation o a un Switch, yo creo que es algo que deberían mirar seriamente, porque ellos están invirtiendo todo este dinero en estas propiedades intelectuales que ellos tienen internamente, para después realmente que se queden estancadas, en el caso de Forza sería buenísimo tenerlo tanto en el Switch, como para el próximo PlayStation, hay que ver qué tanto corren en el Switch, porque estos son unos juegos de bien alto rendimiento, pero series como Cuphead, como Ori and the Blind Forest, y su próxima, su secuela, Ori and the Will of the Wisp, juegos como el próximo Halo, quizá el Master Chief Collection, es algo que hace sentido traer para el Switch, o para el PlayStation 4, o el próximo PlayStation, o quizá hasta para Google Stadia, para que las personas tengan la oportunidad de jugar todos estos títulos clásicos, antes de que llegue el próximo juego de Halo, pues yo creo que sería una buena estrategia, depende de cómo lo trabajen, pero yo creo que sí, le va a restar un poquito la importancia a lo que es el próximo Xbox, mientras ya sabemos que PlayStation se está enfocando en crear mucho contenido exclusivo para su próxima plataforma, y ahora mismo tenemos muchos títulos que van a estar llegando próximamente, como Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, obviamente tenemos Death Stranding para finales de año, tenemos Dreams que todavía realmente no ha lanzado como tal, aunque está en Early Access, vamos a ver qué sucede, porque todavía no sabemos, o no tenemos un buen panorama de lo que va a estar haciendo PlayStation con el PlayStation 5 más adelante, o como se vaya a llamar el sistema, que todos pensamos que va a ser PlayStation 5, y tenemos que ver cómo va a ser la competencia en cuanto a los precios, la funcionalidad de ambos sistemas, porque en realidad la guerra de la próxima generación va a ser Xbox y PlayStation, y si Xbox va a estar básicamente enfocándose más en su servicio, en Xbox Live, Game Pass, y no va a estar tan enfocado en crear todo este contenido triple A, que uno espera de un sistema nuevo y un sistema más poderoso, pues yo creo que la mayoría de la gente y la masa se va a estar moviendo entonces para la plataforma de PlayStation, como lo hicieron esta generación, realmente luego de que vieron el enfoque al principio del ciclo de vida del Xbox One, cuando el enfoque principal era más Kinect, todas las aplicaciones de cine y de entretenimiento, y no había tanto enfoque en lo que eran los juegos de video, como lo fue en PlayStation, que vimos cómo ellos fueron creciendo poco a poco, enfocándose en un sistema que sí tiene mucha funcionalidad de multimedia, pero se enfocaron en lo que es el entretenimiento en gaming como tal, y yo creo que ese va a ser el enfoque para la próxima generación, además de todo lo que tiene que ver con game streaming, todo lo que tiene que ver con tu transmitir directamente a tu consola, un auditorio un poquito más poderoso que tenga en la próxima sistema, yo creo que sería excelente, o sea que vamos a ver qué sucede mi gente, pero saben que me pueden seguir en mis redes sociales, el Giga947, suscríbete a mi canal que ahora semanalmente va a estar subiendo dos o tres videos, tanto reseñas como obviamente este tipo de videos de opinión y también cualquier duda o cualquier pregunta que tenga o cualquier cosa que ustedes quieren que yo discuta, pues escríbeme en los comentarios y en cualquiera de las plataformas aquí en Instagram o en YouTube que también es el Giga947 y pues entonces se la voy a estar contestando y si alguna de ustedes de su sugerencia me gusta, voy a tomar ese tema y voy a abundar un poquito más acerca de él, o sea que vamos a seguir formando esta comunidad, vamos a seguir jugando, corillo, y nos vemos.